Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis viendo aquí? Anira, nuestra clamidosauria. La verdad que después de un montón de años con ella, el otro día la hablaba y no sé bien bien, no he mirado los papeles, pero creo que llevará seguramente que entre 6 o 7 años con nosotros, la cogimos súper chiquitita, dejaré una imagen aquí al lado, para que veáis la evolución de este animal después de 7 años que yo creo más o menos aproximadamente que lleva con nosotros. Como veis, el terrario ha hecho otro cambio, ya sabéis que a mí me gusta ir haciendo cambios, le he dado la vuelta al terrario, se puede volver a poner de otra manera, pero bueno, algunas veces para cambiar el hábitat de los animales, esto es un tip que os dejo, si tenéis la posibilidad de hacerlo, deis la vuelta al terrario y hacéis que cambieis el hábitat, es como si estuviese en otra zona, pues digamos de la selva donde ella viva, pues hacemos que sea estado 6 o 8 meses de la otra manera, ahora la pongo así, ahora llega el invierno y parece que esté en otra zona del bosque, ¿vale? es más que nada naturalizarla y que tenga un poco de enriquecimiento ambiental al final y que el animal pues parezca que cambia de sitio, que es lo que busco yo con esto. No mucha gente lo hace, supongo, porque la verdad es que es un lío, he tenido que cambiar toda la instalación eléctrica, que iba así, ahora la he puesto así y de momento así se queda, durante todo el invierno la vamos a tener de esta manera. Ahora, ¿qué os cuento sobre ella? Pues la verdad que es un animal espectacular como mascota, mirad el color naranja, siempre os lo digo, mirad que naranja tiene, es una pasada, este animal por el tamaño que tiene, al ser una hembra, siempre está muda, no sé cómo lo hago, pero siempre está muda, es un animal que siempre es muda, pero bueno, a lo que voy, el tema de colores, con la envergadura que tiene para ser una hembra, es súper grande, tiene que ser un híbrido, estoy casi seguro de un híbrido con un australiano, porque estos colores son más bien australianos y no de Nueva Guinea, ¿vale? Como veis, mirad qué color tiene, más bestia, no se ha tocado el color ni nada, ¿vale? Mirad, las patas también, saca un naranja, como con negro, mirad qué negro es, es como, toda la parte es como muy negra y todo lo demás, mirad esto, mirad las manchas que tiene, a mí este animal me parece espectacular. Y como os digo, es un animal, para mí, uno de los reptiles más bonitos que hay, tanto por su temperamento, son muy dóciles, en el canal muchas veces hacemos el chorro con él, tocándola así, para que nos abra la, así, para que nos abra, pues, el collar. Como veis, el collar tiene, pues bueno, al final van pasando los años, son animales que mudan muchísimo, este lado del collar lo tiene perfecto, como veis, lo tiene perfecto, 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 y ahí tiene un pequeño, pues bueno, como casi todos, si os fijáis en animales adultos, no siempre, a lo mejor, pero es muy difícil que por retención de muda no tengan problemas, son animales que en el collar, pues hay que tener mucha, mucha dedicación, yo casi muchas veces se lo quito a mano, porque si no es que lo retienen de tal manera, que pasa, pues lo que pasa, esto. Aquí enseñamos todos en el canal, y hay que enseñarles las cosas, porque, pues para que, al final no es que sea fallo mío, o fallo de nadie, sino que son animales que, como os digo, mudan muchísimo, yo no sé, yo no he tenido un reptil que mude tantas veces como un clamidosaurio. Y aquí igual, aquí también tiene muda, algo de muda retenida, y pensar que, bueno, yo le tengo el sistema este, ¿vale? El sistema de, hostia, le está apuntando para mí, como le dé por echar agua, no sé cuándo está puesto, me va a poner guapo. De Exoterra, ya sabéis que hicimos la colaboración de Exoterra, echadle un vistazo a ese vídeo si queréis saber sobre ello, y la verdad que va muy bien, y me mantiene unas humedades bastante altas, y todo perfecto, pero aún así, es un animal que siempre tienes problemas de muda con él. Pero mirad qué bicharraco, ¿eh? A mí me parece, mirad qué negro, ¿eh? Hoy está especialmente negra, ¿sabes? Para tenerla como mascota, voy a darle la vuelta, que la ves del otro lado, me vea cómo me gufa. ¿Para tenerla como mascota? Pues sí, perfectamente. Es un animal que la puedes tener perfectamente de mascota. Mirad, lo que os digo, miradla aquí. Ya subió para arriba. Bueno, aquí tenemos a Jaya, que hace tiempo que no la ha sacado en el canal. Está tomando solete. La vamos a dejar aquí, y vamos a ir con el vídeo. ¿Eh, Jaya? Qué guapa. ¿Qué? Bueno, lo que os decía, el tema de mantenerla como mascota es una buena opción. Es un animal diferente, un reptil diferente a todo. Un animal que tiene este collar, ¿no? Nos recuerda muchísimo, pues siempre decimos al tema de Jurassic Park, ¿no? Es como un pequeño dinosaurio. A mí, personalmente, está en mi top de reptiles que más me gustan. Es un reptil que me parece precioso. Sí que es verdad que a mí lo que más me agobia de este reptil, por decirlo de alguna manera, es el tema de las mudas, que es que es muy bestia lo que llega a mudar y lo que hay que estar pendiente para que no tengamos problemas con las retenciones. Ahora estoy viendo, por ejemplo, también... Mirad, hay todo esto. Aquí en la nariz, ¿veis? Tiene una muda también retenida. Es que hay que estar muy, muy pendiente porque se le queda retenida por todos los sitios. Aquí está bastante bien. Toda esta parte, mirad, aquí tiene un rojizo. ¿Veis el rojizo que tiene? Como anaranjado también en el collar. Es muy bonita, la verdad que es muy bonita. Mirad. Mirad cómo se abre. Mirad qué bonita. Y, bueno, no tengáis miedo a que os haga algo porque a mí, verdaderamente, me ha mordido una vez. No hace mucho, pero fue culpa completamente mía por hacer una grabación. Es como si yo ahora hago así y no vigilo mucho y le pongo el dedo directamente en la boca. Pero tirarse así a morder, no, no se tira. Hace los amagos estos de tirada. Cuando lo habéis visto en la piscina, no sé si lo habéis visto en esos vídeos que se tira en la piscina, intenta morder, pero verdaderamente es un poco de espectáculo y da un poco de, pues, bueno, de gracia a lo que es un clamidosaurio. Pero sí que es verdad que es preciosa. Me hubiera gustado haber metido un macho con ella, porque os voy a decir que no. Pero, bueno, tal como está la cosa, ya aquí me planto, me quedo con ella solo y nada, de cría de momento. Me hubiera gustado llevar la cría del clamidosaurio. Es uno de los reptiles que más me gustaría criar. No sé por qué. Incluso, no sé, más que a lo mejor, bueno, también con varanos también me encantaría haber llegado la cría de algún varano. Pero el clamidosaurio es un animal que no sé, me hace gracia el tema de la cría de él. No sé por qué. Me daba muchísimo la atención. Era una actualización más que nada para que vierais cómo está Nira. Nira está en muda, como es normal en ella. Siempre está en muda. Es un animal que, como veis, es una bestia. Es súper buena, súper dócil. Y, bueno, supongo que tampoco os guíéis que todos los clamidosaurios son como ella, ¿eh? Porque ella está muy acostumbrada a mí. Mira qué pasada. Está muy acostumbrada a mí y lleva toda la vida conmigo al final. Yo he sido, bueno, la persona que la ha dado de comer pues desde que nació casi casi. Tenía meses solo cuando la coquí y me conoce perfectamente. Os voy a dejar este plano y vamos a ir acabando el vídeo. Decidme si queréis saber alguna cosita sobre ellos que os llame la atención o algo. O alguna... Ya sabéis que hay un montón de guías. Sí que es verdad que hacía tiempo que no las sacaba. Pero aquí la tiene esa Nira que sigue a tope con nosotros. Pues por mi parte nada más. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.